Cierra la tele, abro un libro y subo una montaña, rompo la barrera de un cristal que ya no empaña. En esa España de fantoches y pirañas, piensa quien lleva los hilos, quien teje las telarañas. Cortina el rumbo pa' que no te enteres que Andariz Florentino está controlando la tele. Expandé en bulo siempre utilizando sus ficarios, sino porque en cada programa hay alguien de un ping diario. Les tira diodios infectando redes producidas por Aztreir y financiadas por OHL. Mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda de los medios a diario. Hablan de chiringuitos y se les cayó primero a bastar. Después Ayuso y Tony cantó financiadores iraníes para voto pa' dos. Dos fue forjado por un truco oxidado y se abren paso a golpe de estado. En Sudamérica sabe bien de lo que hablamos. Fundaciones con nombres y apellidos a las Network. Volvió a sacar al cóndor de su nido. Siempre es lo mismo, ya no me lo trago. Capitalistas de la escuela de Chicago. Que no te engañen, no son outsiders. Son hijos de Arnaria, Virre, vientos de Rigan y Thatcher. Llegó el momento de no estar callado. De desmontar inventos que vienen envenenados. Es contraízo, que no es lo mismo. Pandemia digital desinfectando su finismo. En este vídeo vamos a hablar de cosas que a los patrocinadores de YouTube no les gustan mucho. Y eso significa que este vídeo va a estar desmonetizado. Pero eso no significa que dejemos de hacer este tipo de contenido. Si te gusta lo que hacemos y quieres que sigamos haciéndolo con libertad, llamando a las cosas por su nombre y poniendo las imágenes de lo que está sucediendo, puedes suscribirte como miembro en YouTube o hacerte mecenas en Patreon. Te dejamos el enlace en la descripción. Gracias a todos los que nos apoyáis y que hacéis posible Pandemia Digital. Y ahora sí, os dejo con el vídeo de hoy. Buenos días, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Y nada, bueno, empezamos el último programa de la semana con el repaso de la actualidad. Desde Pandemia Digital, por lo menos el valor añadido que intentamos darles, nos quedamos solamente en ser un fact-checker diciendo esto es verdad o esto es mentira, sino intentando descifrar no solamente qué personas crean esas manipulaciones, esos bulos, qué métodos usan para difundirlos, a veces tramposos con bots o con ciertas estrategias que suelen repetirse, sino también quién financia toda esta fiesta, ¿vale? Creo que eso es necesario y que cada vez, bueno, pues, os involucré o que seamos capaces de crear una comunidad que pueda vencer, bueno, esas estrategias de mentira que normalmente van contra la democracia. Y, bueno, entre otras iniciativas, pues, los miércoles hacemos una sección con las cosas que nos enviáis por Discord, así que también os animo a que os suméis ahí. Y, bueno, también agradecer a las personas que nos apoyáis económicamente, bien a través de las suscripciones vía Twitch, pero también podéis hacerlo a través de YouTube, siendo miembro, a través de Patreon, siendo mecenas. Y para aquellas personas que no queréis o no podéis aportar económicamente, pues, también se puede, bueno, compartir el contenido de nuestras redes sociales, pasar contenido también por WhatsApp, a la gente que penséis que le pueda interesar. Y, bueno, ya sabéis que estamos en todas las redes sociales, no solamente en YouTube y en Twitch, también en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y luego en todas las plataformas de audio, como Spotify, Evox y creo que en la de iPhone también, iPhone Tunes o algo así. Pero, bueno, vamos a ir dando paso a nuestros invitados de hoy. Darme solamente un segundito para que coloque las cámaras y queden perfectamente. Carmen Romero, Chorche, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, ¿qué tal? Chorche, ¿nos escuchas? ¿Estás muteado? Claro, por eso no te escucha. Está poniendo el audio. Ahora sí. Perfecto. Bueno, pues, como sabéis aquí, bueno, a pesar de ser críticos con el centralismo del periodismo en este país y nosotros somos los primeros que lo ejercemos, también es que es un poco centrifugadora y casi todo lo que sale, por ejemplo, Ayuso siempre es diana de nuestros comentarios, también es por la que es la punta de lanza también de todo lo que estamos viendo en España, pero sí que nos gusta traer en este caso periodismo y en este caso no solamente de Madrid, sino en el caso de Carmen Romero, es periodista. Ella, si no me equivoco, está residiendo en Sevilla, ¿puede ser? Correcto. Y Chorche, que bueno, desde su medio, desde Ara Info, pues dan información también un poco más descentralizada, pero bueno, al final yo creo que de una manera o de otra Madrid centripeta toda la información y al final es inevitable, pero también vamos a intentar dar toques de información de cosas que pasan también en vuestras comunidades autónomas, que creo que también es necesario. Y precisamente, digo, vamos a hablar de este tema, empezamos por justamente que he estado hablando del tema de Ayuso, que al final es una táctica que hemos visto que también la están usando en el Parlamento Europeo, en el cual, bueno, pues bastante polémico en sí que a una persona que es negacionista de consensos científicos como puede ser el cambio climático o que ataque a la educación pública, en el caso de ella, siguiendo el ejemplo de Esperanza Aguirre, que son seguramente las dos presidentas de Comunidad de Madrid que más han atacado los servicios públicos y que de manera, digamos, a dedo, el rector, sin votación como el resto de premiados, pues le ha dado un premio que ha respondido la comunidad o gran parte de la comunidad universitaria con críticas a las que se ha respondido, bueno, pues con un control policial y todo eso y con invitación por parte de la Comunidad de Madrid de infiltrados de nuevas generaciones que aplaudían y silbaban y agucheaban cuando la criticaban y todo eso. Bueno, Carmen, empezamos por ti, que es la primera vez que vienes de haberlo intentado. ¿Cuál es tu opinión sobre lo ocurrido? Bueno, pues la verdad es que a mí me parece indecente que se le dé un tipo de premio a Ayuso, además entendiendo que, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo y, bueno, a favor de todo lo que hicieron estos alumnos que se manifestaron en las puertas, porque, bueno, yo salí hace dos años de la carrera, entonces me siento también como un poquito identificada, ¿no? A mi universidad, bueno, a mi facultad también venía político, de derecha y tal, y siempre tenía ese discurso que seguramente Ayuso es el que traslada, el típico de si queréis podéis, no sé qué, y este vendehumo que tiene ellos siempre, ¿no? Y además Ayuso contribuye a la educación privada, ¿no? Es decir, esto, ¿qué modelo de país queremos? El modelo de país que quieren los estudiantes que se manifestaban contra ellas, es el modelo de país que mira por lo público, que cuida tanto a los trabajadores de la enseñanza, no solo miraban por ellos en su reivindicación y en el discurso central de la chica esta que salía, lo decía, ¿no? También miraban por los trabajadores de la enseñanza y por nosotros mismos. O sea, esta señora que se está cargando nuestros servicios públicos y la educación es uno de ellos, ¿por qué tiene que tener aquí este tipo de premio, no? Entonces yo creo que la reivindicación de estos chavales es más que digna y yo creo que hay que respetarla. Y aparte, Chorche, hay una cosa que había dos datos que decían que son inéditos, uno, la elección a dedo, que hemos dicho el rector, y otras cosas que decían gente de la comunidad, profesores y creo que el antiguo rector también, decían que es la primera vez que le daban ese premio, que es el de alumno ilustre, a alguien que está activo en política. Y no solamente eso, sino que es la candidata a las elecciones dentro de unos meses, que yo creo que por ahí pueden ir los tiros para explicar esta actividad. Correcto. Buenos días, lo primero, Julián. Buenos días, Carmen. Un placer compartir este espacio con vosotras, con la comunidad de pandemia. Y una vez más me la dejas votando, que se suele decir, Julián. Sí, yo creo que más allá del detalle, lo que ha ocurrido con esta última actuación de Ayuso es que es algo preparado. Me explico. Esto es una intervención del equipo electoral de Isabel Díaz Ayuso, que ha arrancado la campaña desde la Universidad Complutense de Madrid. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque efectivamente no sé qué habrá detrás, pero han conseguido que una única persona, el rector o el decano de esa facultad, elija a dedo a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, que además es la candidata dentro de escasos meses en una concurrencia electoral, de tal manera que para ella es el pistoletazo de esa vida. Eso sí, hay componentes muy graves de esto. Uno, que todo esto está pagado con dinero público, tanto de la Comunidad Autónoma de Madrid como de la Universidad Pública. Es decir, es dinero público utilizado para un acto de campaña. El primer acto de pre-campaña fuerte de Isabel Díaz Ayuso para revalidar su posición y su función como presidenta de la Comunidad de Madrid. Claro, en ese contexto, todo lo demás, entre comillas, ya me perdonéis, es accesorio, porque desde mi punto de vista estaba preparado. Con dos líneas. La línea A, bueno, pues que no hubiera pasado nada. Que no hubiera habido contestación, que no hubiera contestación por parte de la comunidad de estudiantes y del profesorado de esa universidad, y que el acto, entre comillas, de precandidatura o de precampaña se hubiera desarrollado con normalidad. No hubieran dado el premio de alumna ilustre o ilustrísima a esta líder del PP y, bueno, pues hubiera salido un pequeño recorte en sus noticias y demás, un acto de campaña. O la opción B, que era la que seguramente preferirían, y ahora matizó más, que es que además se hubiera montado política. ¿Qué ocurre? Efectivamente, si hubieran tenido dudas de que hubiera sido polémico esto, ya lo hubieran provocado ellos, porque efectivamente para eso infiltran a una docena de hooligans de sus juventudes, de las nuevas generaciones, para que en el caso de que los sectares de izquierda, del profesorado, del alumnado, los alumnos de la facultad, no hubieran contestado a la proclamación como ilustre de esta exalumna, ya estaban ellos para montar la boca. Y así sucedió. Así sucedió. Los militantes de nuevas generaciones, esos hooligans, esos radicales, montan el pollo, de hecho yo vi alguna imagen de alguna de estas nuevas generaciones, pegando poñetazos a otras compañeras, supuestamente, o alumnas. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya tenemos otra pieza para los telediarios. Y además, como son habituales, y bien explicas tú normalmente, Julián, como Isabel Díaz Ayuso, que es muchas cosas, pero desde luego no es tonta, sino más bien, no sé si una alumna ilustre, pero sí una alumna ventajada del método de transposición, y dice, perfecto, una vez más ya lo tenemos. Hay unos terroristas de ultraizquierda, luego vuelvo al concepto de ultraizquierda, que han saboteado el acto público de homenaje a la presidenta, como nombrando la alumna ilustre. Pues dos más dos, cuatro. Quiero decir, todo esto, tanto la alternativa A, que no hubiera pasado nada, como la alternativa B, que era la que buscaban, la provocación, tanto en el acto, como metiendo a sus infiltrados, y les ha salido bien, y ahora tenemos a todos los, entre comillas, periodistas, a sus tertulianos pañabaos y a sueldo del pesebre del PP, en todas las cadenas de televisión, diciendo que la izquierda, que Podemos, que no sé qué, ha reventado la libertad de expresión. Todo esto está preparado, como el primer gran acto de pre-campaña de Isabel Díaz Ayuso. Esta es la realidad, y esto es lo triste. Sí, sí, aparte, hay un tema que es como, es decir, buscar buenos titulares dando exactamente igual la realidad, porque me parece un poco un insulto a los estudiantes, en este caso, que son afectados y que tienen todo el derecho de la libertad como una simplificación, pero es lo que hablamos, en la comunicación, la simplificación y los principios de Goebbels, la simplificación es clave, es decir, son los de Podemos, esto sabemos que los de Podemos, pero bueno, me parece una falta de respeto también al resto de organizaciones de izquierda, porque ahora todos podemos dentro de la variedad que hay, pero bueno, ya sabemos que... Y yo solo, y hago un pequeño matiz, por eso decía, y lo vuelvo a la izquierda, yo solo le pido una cosa a Isabel Díaz Ayuso y a su gran y potente equipo de comunicación, que me expliquen dónde está la ultraizquierda, en España, en Aragón y en Europa, porque yo me considero una persona más o menos inquieta y al tanto de la actualidad política en general en mi continente y en el planeta, y no veo ultraizquierda en ningún rincón del continente, entonces le pido encarecidamente que me haga el favor de explicarme dónde me tengo que dirigir para ver las propuestas de la ultraizquierda y dónde está, porque no está en ningún sitio. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente van cumpliendo punto por punto el manual, diciendo, no solo Podemos, porque Podemos también, como dices tú, yo también le doy enhorabuena, si es verdad lo que dice Ayuso, Podemos tiene una base social. En Madrid, impresionante. Están con los médicos, con la enfermera, con la educación, con los alumnos de la facultad. Chicos, yo si fuera Ayuso estaría preocupado, estos van a ganar con mayoría absoluta a las próximas. Si eso fuera mínimamente cierto. Pero sobre todo esto, este concepto de, con este acto de precampaña, consiguen colocar cada uno de sus mensajes y adjetivos. ¿Por qué están jugando a esto? Pues porque pretenden que un tal Alberto Niño Feijó tenga alguna posibilidad de gobernar en el Estado español. ¿Y por qué están utilizando ahora el concepto de vista izquierda? Que no existe. En el Estado español, en Aragón, en Europa. Para que cuando Feijó tenga que pactar con la ultraderecha franquista, que sí que existe, que se llama Vox, digan, hombre, el PSOE pactó con la ultraizquierda. Es decir, ya hemos equilibrado la balanza. Ese es el objetivo de este acto de precampaña de Isabel Díaz Ayuso. Intentar igualar en términos de su batalla cultural o en términos de debate ideológico, que cuando ellos tengan que pactar, porque no les quedamos remedio, con la ultraderecha, digan, claro, esto es para parar a la ultraizquierda. Está claro. Vamos a una noticia de ámbito nacional, pero luego vamos a recoger también la repercusión en otras comunidades autónomas como en Andalucía. Os digo, ha habido dos datos. Uno que fue ayer y que sigue un poco una senda que se va viendo. Yo creo que últimamente, y diría que más acentuada desde la reforma laboral, que no sé si recuerda, Chorche, fuimos bastante críticos antes de que se aprobase, pero yo recojo un poco de cable en el sentido que, bueno, evidentemente, un poco la conclusión que llegamos es, bueno, prefiero caramelicos a palos, creo que llegamos a hablar. Es decir, bueno, es algo avanzado, pero no es suficiente, hay que seguir avanzando. Pero si nos vamos a los datos, es decir, ha habido una mejoría económica, no solamente en lo cuantitativo, sino que luego hay que ver las letras chicas, lo cualitativo, que es también un mayor número de contratos indefinidos, que eso también es importante. Y ha habido dos datos que se han, digamos, que se han dado. Creo que era ayer cuando se daba el titular este, España cierra el 2022 con 79.900 para dos menos y 278.000 nuevos empleos, pese a los malos datos del cuarto trimestre. Y, por otra parte, también conocíamos que la economía creció un 5,5% en 2022, este es un dato de esta mañana, por encima de todas las expectativas. Y aquí vamos un poco porque creo yo que incluso ayer o antes de ayer vimos el infiltrado este de ultraderecha en Televisión Española de Botas Chapote, y estamos escuchando otra vez lo de ultraizquierda, terrorismo... Todo esto porque han cambiado la narrativa porque estaban... No sé si recordáis lo del timo ibérico que decía Feijóo, lo de que era la inflación récord de Europa o del mundo, que esto era un desastre, que no sé cuánto. Y al final, fijaros que eso, lo mismo, están también recogiendo un poco de cables, pero fijaros que ya no solamente están atacando, sino que hasta Vox, hasta Vox, en Castilla y León, dicho y hecho, el empleo se dispara en Castilla y León. Bueno, claro, se ponen la medalla y ponen aquí a García Gallardo como si fuera el responsable de la mejoría económica. Y es más, por ir también a la tierra de Carmen, el PP de Andalucía. Buenos días, el número de desempleados retrocede a niveles de 2008. Hay 3.2600.000 ocupados en Andalucía. Es decir, ya se acabó la era del ataque, esto es un desastre, la reforma laboral es un auténtico desastre, nos van a llevar a la ruina a este gobierno socialcomunista. Y al final tienen, claro, los datos son los datos y tienen que hacer como un giro y ponerse las medallas y empezar pues a hablar ya de terrorismo y de otro tipo de cosas. Bueno, Carmen, ¿qué opinas de este discurso? Bueno, de un gobierno también de derecha, que bueno, de hecho, Vox, el primer salto autonómico, que también se le criticó. Bueno, si vosotros no creéis la autonomía, porque os presentáis, bueno, se presentaron, fue como el primer gran resultado y a partir de ahí lo hemos visto hasta en Castilla y León, cómo han entrado hasta en el gobierno. Bueno, ¿qué opinas de este cambio de discurso y cómo está haciendo el gobierno de Andalucía también para surfear la ola? Sí, pues yo lo que creo que lo que hay que tener en cuenta es que esto del cambio de discurso es lo que ahora se le llama el relato, ¿no? Hay que vender mejor relato en el mejor momento. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque los procesos electorales cada vez están más juntos, cada vez tenemos menos tiempo en lo que no haya algún proceso electoral o alguna moción de censura o las municipales ahora, ¿qué ocurre? Que estas elecciones municipales tienen mucho que ver con las elecciones generales. Parece una tontería, pero no lo hay vale, sobre todo con todo el proceso que está abriendo Sumar y Podemos. Eso lo hablaremos después, supongo, porque estamos viendo un cambio de tendencia bastante grande. ¿Qué pasa? Que como han dicho, las comunidades autónomas donde gobierna el PP, con ayuda de Vox y de Ciudadanos en otros casos, por ejemplo, Madrid, Andalucía o Galicia, dicen que, bueno, que sí, que esto, que presumen, ¿no? De estos datos del paro. Mientras que los lugares donde no gobierna dicen que, bueno, que esos datos del paro son así porque ahora venimos de un proceso de Navidades donde la gente consume mucho, hay muchísimo turismo y ese trabajo es como un trabajo precario, que realmente no les falta razón, pero en sus comunidades autónomas también ocurre. O sea, no es solo donde gobierne el PSOE o Podemos o cualquier otro partido, ¿no? ¿Qué pasa? Que también decían que el PSOE manipulaba los datos, que esto es algo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el que fijó que es un aspirante a llegar a gobernar este país, diga que la fuerza política que ahora mismo gobierna con más peso manipula unos datos, eso es lo que en periódimos se llama casi lenguaje bélico, ¿no? En plan decir, pues esta gente son, cuando dicen, son unos terroristas o están manipulando datos, eso es importante tenerlo en cuenta porque es muy peligroso que la segunda fuerza política más fuerte de tu país utilice este discurso. ¿Y por qué digo esto? Porque la realidad es muy distinta. Es decir, el PSOE no manipula ningunos datos, ni ha maquillado nada como ellos dicen. Lo que ocurre es muy distinto y lo que ocurre es que hay un cambio en la manera en la que los empresarios están contratando a esos trabajadores. Es decir, antes de la reforma laboral, estos trabajadores, estos empresarios contrataban a los trabajadores como indefinidos, ¿no? Y ahora es lo que se le llama, ¿cómo era? El tipo de fijo, no recuerdo. Fijo discontinuo. Fijo discontinuo, eso es. La diferencia es que ahora a estos empresarios casi que se les obliga, entre comillas, a que se tengan que sentar incluso con los sindicatos para negociar a la hora de contratar a los trabajadores. Esto con la reforma del PP de Rajoy no ocurría. Y es lo único que está ocurriendo, que ahora no son trabajadores de temporalidad más breve, sino que son fijo discontinuo. No están maquillando datos. Este tipo de nombres, esta nomenclatura también existía cuando gobernaba el PP. Yo creo que existe desde el 85. 85, sí. No ha cambiado nada desde el 85. No ha cambiado nada. Entonces, es peligroso que utilicen esta nomenclatura, ¿no? De maquillar datos, de estar mintiendo... Porque también la utilizaban durante la pandemia con otras muchas cosas que eran... incendían directamente en los temas sanitarios. Es decir, si lo utilizan con los temas del paro, lo van a utilizar con cualquier cosa. Y así es como se derriban las democracias después. Bueno, de hecho, aparte, venimos de... Hemos visto lo que ha pasado en Brasil. Incluso también, una de las cosas que están hablando en el discurso es el fraude. Es decir, el fraude electoral, pero también el fraude en las cifras. Están hablando de fraude en las cifras, que a lo que yo llamo... Yo le digo que es soplar y absorber al mismo tiempo. Porque estamos viendo que esas cifras están manipuladas, pero al mismo tiempo, donde gobiernan, en las comunidades donadas, se ponen la medalla, mira qué bien, va gracias a nosotros la economía. Así que, bueno, Chorche, no sé qué opinas de esto, pero haces un poquillo y hay de tanta discursiva... Pues muy de acuerdo con lo que estoy diciendo, tanto Carmen como Julián, porque efectivamente vuelve a ser el mismo contexto. Es decir, esto de proclamar al candidato más votado en las elecciones como candidato presidente ilegítimo. Esto de decir que institutos públicos y organismos que llevan haciendo lo mismo desde el año 85, ahora están falsiando y manipulando datos. Esto de decir que la ultraizquierda ha tomado, ocupado, y luego lo uniré si conseguimos hablar de del puñuelo ese rince en Zaragoza, que están también ahora en el pleno de la capital de Aragón, debatiendo el tema. Todos estos conceptos están en el mismo cintac de la derecha y ultraderecha, porque son mensajes que van haciendo desde el primer momento y que tienen mucho peligro, efectivamente. Porque calificar de ilegítimo gobierno democrático, decir que los organismos públicos manipulan los datos, hablar de que la ultraizquierda es un peligro, aunque es inexistente la ultraizquierda, es un contexto para luego poder justificar actuaciones de peor y mayor calado, como han ocurrido en Brasil, en Estados Unidos o ahora en Perú. Entonces, ese es el peligro de esto, que ellos lo plantean como acciones casi de guerrilla de comunicación y política, supuestamente aisladas. ¿Qué relación tiene calificar a un gobierno elegido democráticamente y con mayoría de ilegítimo con que a Ayuso Labuchi en la Universidad Complutense? Pues que para ellos son pequeñas derivadas del mismo concepto. Es decir, cuando la socialdemocracia o el centroizquierda llega a las instituciones, a partir de ese momento se establece una guerra mediática con todas sus divisiones acorazadas, que no son pocas, es decir, son casi todas, los medios de comunicación escritas, prensa y sobre todo las cadenas de radio y de televisión, para durante cuatro años hacer un acoso y derribo a cualquier iniciativa grande, pequeña o mediana que venga de los gobiernos de centroizquierda. En ese contexto hay que volver a implicar esto. Precisamente, y podemos comentarlo brevemente, porque por hablar también algo que es de tu tierra, de Aragón, y que es un caso más, diría yo, de este. Como esto queda como muy fuera de los medios, de los focos, y cuando aparte, este tipo de iniciativas, en este caso creo que estamos hablando del CSC de Buñuel, creo que es, ¿no? Vamos a ponerle un videíto para que la gente sepa de qué estamos hablando y cómo, y lo hemos visto también aquí en Madrid con la ingobernable y en otra serie de casos como de estrange y van cerrando, como centros sociales, gente que se organiza, otra forma de concebir, bueno, también de luchar también con esa falta también de opciones sociales que hay en las grandes ciudades. No sé si este centro está encerrado. Bueno, luego nos cuentas bien. Vamos a poner el vídeo este y nos pones en contexto de qué está ocurriendo y creo que también, pues aquí lo típico, se están usando mentiras, el abuso de la autoridad. Pongo el videíto para que lo vea todo el mundo y te pregunto por el chorcha. ¿Por qué se tiene que abandonar este espacio? Pues porque se tiene que cumplir con la sentencia. El gobierno de Zaragoza acordó la denuncia del propio convenio. Se observó una serie de incumplimientos por parte de esta asociación. Incumplimientos que tienen que ver con la ocupación de zonas no autorizadas. Con la falta de presentación de la memoria anual de las actividades realizadas. No hay documentación, no hay seguros. No se ha facilitado tampoco la inspección por parte de los técnicos municipales para poder asegurar este buen uso. Ese alcalde, el señor Sánchez Esteve, la cedió de forma ilegal, como así lo ha dictado finalmente la justicia y vulnerando de esta manera la ley. Y lo que es necesaria es hacer efectiva esta recuperación de un equipamiento municipal para el uso de todos los vecinos. Cosa que hasta ahora no era así. Se les ha requerido que designen a un representante que hasta la fecha no se ha designado para poder efectuar de la mejor manera posible ese desalojo. Es importante insistir en que este equipo de gobierno lo que está haciendo es cumplir con la legalidad. En un estudio de necesidades que se ha realizado con todos los servicios que trabajan en el distrito. La construcción de un centro de convivencia para personas mayores y posteriormente de un centro cívico en el edificio Luis Buñuel. Una reivindicación histórica del distrito. Bueno, yo creo que con esto nos podemos hacer una idea de la campaña que hay de mentiras. Porque ahí hay ya escuchándolo cualquiera sin saber qué es lo que está ocurriendo sabiendo que es un centro social comunitario abierto a todo el mundo. Pues ahí ya decían que van a hacer algo que se ha abierto a todo el mundo como si esto no fuera abierto a todo el mundo. Pero bueno, cuéntanos un poco más de este centro que por lo que está escuchando o quieren cerrarlo con promesas de que van a hacer ahí no sé qué historia. Sí, por poner un poco más de contexto a la gente de fuera de Aragón, Jorge Azcón no sería alcalde si se cumplirían los deseos de su jefe Alberto Línez Fijo de que sea alcalde la lista más votada. Porque Jorge Azcón jamás va a ganar unas elecciones. Tampoco las últimas por las que es alcalde. Es alcalde gracias a los votos de los concejales del PP, de Ciudadanos, en forma de equipo de gobierno y de los votos de la ultraderecha franquista de Vox. Con eso justo tienen un concejal más que el resto de la oposición y por eso es alcalde este señor Jorge Azcón. Por poner contexto, insisto. Segundo, ¿qué ocurre? Bueno, pues que Jorge Azcón se presenta a estas elecciones que pierde, aunque sea alcalde, con dos actividades y puntos extremos. Uno, reformar el estadio municipal de fútbol de Largo Mareda. Y dos, cerrar el centro social comunitario de Uruguay. Entonces, todo lo demás lo han explicado bastante bien en ese pequeño vídeo las compañeras del CSC Luis Buñuel. También recomiendo a los oyentes de Pandemia Digital que puedan leer el especial El Buñuel no se rinden a la Info, diario libre de Aragón, porque hay suficiente información y contexto. Hemos hecho directos. Porque, claro, el anuncio de cierre supuestamente judicial era del pasado 23 de enero, con lo cual se establecieron turnos, se hicieron guardias, se permaneció gente de todos los colectivos y entidades sociales y regionales del barrio. Y no solo, que toda la ciudad ha permanecido atentos y dentro del espacio para que no pudiera ser desalojado, cuando lo que piden es una negociación. Pues en este entorno, ¿qué hicieron? Recurrirlo judicialmente. Claro que es una decisión política. Esto es lo que se le ha que hacer para que nos entendamos todos. Es un poco abogados cristianos. Y cuando tienen oportunidad y como tienen tiempo y dinero y lo pueden perder, lo recorren todo judicialmente. Entonces, claro, un juez tiene que tomar partido ante el recurso judicial que parte del propio PP de Jorge Azcón. Ahora la excusa es, no, es que tenemos que cumplir la sentencia. Falso también. La sentencia está recurrida. El proceso judicial todavía es largo. Entonces, ¿qué se pide desde el Buñuel? Bueno, sentarse a hablar y negociar. Negociar el cumplimiento de un convenio que está vigente mientras no haya sentencia firme. Un convenio al que desde el PP y las derechas están acusando a la asociación que gestiona de forma plural, abierta, horizontal y participativa. Tal es así, que es un experimento, una iniciativa reconocida no solo en Aragón, sino también en Europa, con un proceso de participación ciudadana muy potente y que habría que seguir a imitar. Bueno, pues como ellos mismos ponen el recurso judicial, el juez tiene que decir, claro, pues lo tengo que extruir. De momento dice, oiga, yo aquí veo alguna cosa que se podría mejorar con respecto a un convenio que está firmado y vigente desde 2018 y esa es la legalidad. Bueno, pues a estos nos acusan de Ocupas. Entonces, para el Partido Popular y para Jorge Azcón, Ocupas son aquellas personas que cumplen la ley y un convenio firmado entre el propio Ayuntamiento de Zaragoza y una entidad. O sea, eso es así de enrevesado. Entonces, claro que es una acción política. Y ahora os pongo un poco más de contexto. Efectivamente, otro concejal del equipo de gobierno de Azcón ya anunció que había que ejecutar una sentencia no firme, insisto, que se va a recurrir, el pasado lunes 23. Entonces, la gente se preparó, pero claro, allí no apareció nadie, ni secretarios judiciales, ni la policía local que se anunció, ni la policía española. ¿Por qué? Porque, como suelo decir el PP, son muchas cosas menos tontos. Yo creo que se están casi arrepintiendo porque, claro, se han dado cuenta. Ellos pensaban que la situación del Buñuel no iba a tener la respuesta social de Zaragoza que ha tenido. Entonces, para ellos era un poco también, digamos, la apertura de pre-campana electoral de Ayuso en la Complutense, pues ellos con el Buñuel diciendo cumplimos el programa porque están a cinco meses escasos de unas elecciones. Pero me temo que el tiro no les ha salido también como tenían previsto, porque el fin de semana pasado en Zaragoza hubo casi 5.000 personas por las calles de Zaragoza manifestándose en apoyo del Centro Social Comunitario de Luis Buñuel, el Consejo de Salud del Barrio, las entidades vecinales. Hoy hay un pleno que se debatía una moción de apoyo a Luis Buñuel, que no saldrá porque son 16 votos de las derechas y ultraderechas contra 15 de la oposición, pero en el que han participado, pues vecinales del barrio, de entidades sociales, defendiendo los usos, el sistema de participación, la legalidad, el cumplimiento de todas las normas, de todos los requerimientos de un centro social comunitario. Y ya por poner dos ejemplos más, hasta qué punto llega la manipulación de esta gente, claro, tontos no son. No, no lo queremos cerrar, lo que queremos es cambiar el uso y que sea de gestión pública un centro cívico para el barrio, porque esto ya existe, y un centro para mayores, casi pared con pared, el edificio anexo es un centro de día de madres para las personas del barrio. Si no fuera tan grave, sería una tomadura de pelo de carácter monumental. Y ya, por último, por seguir poniendo en cuenta esto, ¿qué ocurre? Claro que Jorge Azcón y el PP también cuentan con aliados poderosos en la ciudad y en el país, los medios de comunicación afines, Grupo Eneo Heraldo barra Periódico de Aragón, la propia televisión que nosotros llamamos concertada, porque Aragón Televisión es una televisión pública, pero que hasta los tenediarios están en manos, porque están externalizados, en manos también del Heraldo de Aragón y del Grupo Eneo, claro, entonces con esa maquinaria dicen, aunque nos salga mal, la podremos parar. Entonces, están en este momento en esa televisión pública, teniendo en tensión a la gente que está defendiendo al Guiñuel, haciendo guardias, permanencias, siguen haciendo actividades abiertas al barrio de la ciudad, pero estando dentro, para que no se pueda desalojar, mientras piden una negociación y apañar jurídicamente lo que se tenga que apañar. Igual es verdad que algunos de los artículos de ese convenio no son del todo legales o son mejorables, pues arreglese, arreglese, mientras que el PP yo creo que está esperando a una de sus viejas tácticas, que por agotamiento, cansancio, si no es ahora, será dentro de una semana o 15 días o un mes, puedan aprovechar el momento, su ventana de oportunidad, en el que ellos crean que el movimiento de apoyo al Guiñuel está más débil, para poder entrar y desalojar. Esa es la situación en la que se está en este momento con el mundo. Claro, aparte, yo creo que el contexto, tú has hablado de los medios de comunicación, yo creo que ellos también pueden estar confiados por el machaque que había con el tema ocupa, que es una palabra comodín, que como le han metido ahí como muchos factores negativos, que vamos a resumen, no te descuides, cuando vayas a comprar el pan que te van a quitar la casa, y ahí en ese saco meten a todo entre ellos, pues los centros sociales que son comunitarios y que son abiertos a toda la ciudadanía y que suelen responder a una falla en los servicios públicos de ciertas actividades que no ofrecen y que a lo mejor sí que existe ese servicio de manera privada y con unos precios elevados y que suele... Con el matiz, Julián, de que llamar a Ocupas a quien cumple un convenio legalmente jurídico entre la institución, la segunda institución exportante del país, la dictadura de Zaragoza y la asociación cultural con la que se firma... Claro. Pero sí, ya sabemos que la realidad... Ocupas yo hasta que no termine de pagar la impotencia. Bueno, bueno, pero es que... Claro, pero me refiero que digo que lo usan el concepto negativo independientemente de que lo usan para cualquier cosa y quizás aquí, como dices, pues por el apoyo social se pueda venir a... Bueno, ojalá se pueda frenar esto. Pero bueno, en todo caso, por ir a otro tema más o menos de actualidad y que antes estaba comentando Carmen, aparte quiero aprovechar para preguntarle también porque de lo que vamos a hablar es un poco de... Bueno, el contexto que se viene en unos meses que va a ser el de unas elecciones locales y autonómicas donde ya estamos viendo que cada uno pues le mete ficha a donde puede. Ya hemos visto el caso de Zaragoza, pero a nivel nacional, bueno, sale un titular de algo que ya se viene hablando y no sé si será cierto o no, os voy a preguntar vuestra opinión de que Sánchez le pida a Yolanda Díaz que cierre un acuerdo con Podemos y lidere una única candidatura a su izquierda. Bueno, precisamente, digo como mi punto de vista, pero tú que eres andaluza, te quiero preguntar Carmen, como un mal ejemplo de lo que no se debe de hacer puede ser precisamente ya con el proyecto un poco andante de Yolanda Díaz, de Sumar, bueno, pues en Andalucía no salió bien del todo, bueno, tampoco vamos a explicar lo que ocurrió, pero ¿qué opinas de...? Porque al final es verdad, al final va a estar la cosa ajustada y en este caso Pedro Sánchez necesita a un espacio a su izquierda que le dé los escaños suficientes para repetir y refrendar un gobierno de coalición porque ya estamos en bloque, por simplificar, ¿no? Que yo también habría que ponerle muchos peros ahí, pero un bloque de izquierda y un bloque de derecha donde sí o sí PP va a tener que contar con Vox y sí o sí el PSOE va a tener que contar con Unidas Podemos. Y en unos términos en los que no sabemos, hace unos meses podríamos decir que parecería que a la derecha y a la ultraderecha iba a ser difícil que se le escapase, yo creo que con los últimos acontecimientos, incluso te diría, no buenos datos económicos que a lo mejor son mejores relativamente si lo hablamos históricamente o en los últimos años, claro, desde el 2007 son los mejores datos que tenemos ahora, pero es que en la crisis europea lo hemos visto a Pedro Sánchez, el rey del mambo, en el encuentro este económico, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Al final, ¿cómo lo hace? Con las medidas de Unidas Podemos de poner impuestos a ricos, de los cuales presumía, y de el tope al gas, que también era una medida que Unidas Podemos le estaba presionando y que desde el PSOE se está poniendo obstáculos, pero luego es como el PP y Vox, se ponen la medalla y recibe todos los aplausos, pero en este caso, bueno, hay un periodo todavía de fraguarse esa coalición a la izquierda del PSOE, ¿cuál es tu opinión? Y sobre todo desde el punto de vista de haber pasado, yo creo que ha sido una mala experiencia en Andalucía, que debería servir de tomar nota para hacer las cosas bastante mejor, ¿no, Carmen? Sí, así es. Yo creo que realmente lo que ahora tenemos es un bipartidismo imperfecto, ¿no? Es decir, el PSOE necesita a esos partidos más pequeños de izquierda para que al final ayuden a soportar el bloque izquierdo entendido como bloque izquierdo dentro del régimen del 78 y el PP necesita, bueno, hasta ahora Ciudadanos, pero yo creo que va a desaparecer, y a Vox, ¿no? Aquí en Andalucía el PP le ha hecho la pelota a Vox hasta que ha dejado de necesitarlo. Es decir, en estas últimas elecciones el PP ha utilizado esa línea roja que utilizó el PSOE en las nacionales anteriores, es decir, viene de la extrema derecha y el voto útil en las andaluzas fue el PP. Es decir, hay gente que no votó en las anteriores elecciones, subió la participación en estas últimas, que ha visto que la tendencia ha sido el PP por ese miedo a Vox. Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Y por qué? Pues porque esto que le pide Pedro Sánchez a Yolanda y que se siente con Pablo Iglesias tiene que ver otra vez con ese miedo a la derecha, pero esta vez del PSOE con el PP, porque el PP le puede echar la pata encima al PSOE, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Pues porque yo creo que las elecciones municipales van a ser el experimento del proyecto de sumar en el marco de la izquierda, teniendo en cuenta que hace unos meses en Andalucía, este proyecto de Por Andalucía, que fue el proyecto este que Yolanda Díaz vino incluso a Sevilla, a dos hermanas, a dar un mítin que se llenó, llenó un anfiteatro y la gente estaba muy ilusionada con ese proyecto de unidad de la izquierda. Había partidos como Podemos, organizaciones como Izquierda Unida, ECUAN, Iniciativa Andaluza, Iniciativa del Pueblo Andaluz. Eran personas que en algún momento, incluso me atrevería a decir que antes del 2012, cuando Izquierda Unida era lo más hegemónico que había en la izquierda del PSOE, estaban todos ahí juntos y después se fueron como desperdigando un poco. Entonces, este proyecto de unidad que se va a fraguar en las municipales, porque al principio podemos dejar que quería ir solo en muchos sitios, ahora estamos viendo cómo ya están cerrando incluso acuerdos en Madrid o en Sevilla o en Córdoba, que son tres ciudades muy importantes del Estado español, estamos viendo cómo al final están viendo la necesidad de avanzar hacia ese proyecto que se va a dar después de verano, que es SUMAR. Entonces, yo creo que no tiene mucho sentido que Podemos se quede fuera del proyecto SUMAR. Igual que no le veo el sentido a que Yolanda nadie no cuente con Podemos. ¿Por qué? Porque es verdad que aquellos de Unidas Podemos al final resultó que no salió tan bien como debió, porque aunque se están haciendo las cosas bien dentro del gobierno, presionando al PSOE, se están quedando como medidas muy atrás, pero básicamente por el contrapeso que están haciendo los medios contra Unidas Podemos. Pero yo creo que SUMAR, ahora mismo no es un partido político ni una formación política, ahora mismo es como, no sé, ellos se definen como un espacio, ¿no?, ahí, de participación ciudadana al que después supongo que se podrán añadir estas organizaciones y partidos. Y yo creo que sería un error, un error que tanto a las municipales que vienen ahora en Bayo haya más de dos listas, a la izquierda del PSOE de izquierda, decir que haya tres listas, que haya listas de más país, de Podemos, de izquierda unida y de anticapitalistas o depende del territorio de donde estemos y que después esto se extracula a la general. A mí me parecería un error garrafal porque le estamos dando en bandeja al PP, que ellos sí puedan después pactar con Vox o con quien venga y no sé la lista más votada pero llegar al Congreso. Sí, yo ahí, y bueno, ya has dicho, porque a mí personalmente esta es mi opinión que también en Andalucía yo creo, por ejemplo, y hay como muchas rencillas, ¿no? Es decir, de un espacio más o menos unido, pero yo, por ejemplo, Teresa Rodríguez, tú has hablado de anticapitalistas, yo creo que es como si hay diferencias, pero es que al final las matemáticas, por un lado, creo que, sobre todo por lo que hay enfrente, la amenaza que hay enfrente y ya estamos viendo en Castilla y León enseñar la patita porque esto es el primer paso. Luego vamos, en unos años tenemos como en Polonia o en Hungría donde se prohíba o está prohibido trabajar o hay normas que impiden que alguien que sea homosexual incluso se tenga un empleo público, ese tipo de cosas. Es decir, que vamos a una deriva un poco distópica si no se le pone freno y creo que no quedan excusas, pero yo simplemente por poner una reflexión antes de darle paso a Chorche, a mí lo que me rayo un poco la cabeza es cómo puede ser que el Partido Popular nunca tiene que cambiar de nombre, el PSOE nunca tiene que cambiar de nombre, Ciudadanos y Vox, es decir, ¿por qué a la izquierda del PSOE tenemos esa habilidad ojo, que ni siquiera voy a entrar a valorar si es bueno o malo, pero a nivel de... Es decir, hay algo que no me cuadra es decir, ¿por qué vamos cambiando y no hay posibilidad? Por ejemplo, a mí yo creo que fue un error el nombre en Andalucía, incluso había dos partidos, dos formaciones que se llaman casi igual, pero al final yo creo que el formar parte de un espacio político no creo que ayude mucho el estar cambiando cada cuatro años o cada dos años, pero bueno, es como opinión de que yo creo que a priori no sé si es buena o mala idea, tampoco lo tengo claro, pero está claro que es una diferencia al resto que claro, mejor con la ayuda de los medios es más fácil y lo que tú dices, el acoso de los medios queman marca y hay que inventarse otra, pero bueno, es mi reflexión que ni siquiera tengo claro lo bueno o malo que sea, pero bueno... Si me permite un momentito, yo creo que hay que diferenciar entre unidad electoral y unidad popular, ¿vale? Es decir, cuando se fraguan estos nuevos nombres que tienen que salir sí o sí es porque se está haciendo una unidad electoral, es decir, se sientan cuatro o cinco partidos, se sienta una comisión negociadora y negocian tanto los puestos como los nombres como todo, que es lo que ocurrió en Andalucía, que está bien que se haga porque son procesos electorales, el problema es que estos procesos deberían estar dándose a través de la unidad popular, es decir, ahora mismo hacia las generales se podría estar como utilizando, entendiendo el buen término de utilizar estas movilizaciones por la sanidad pública que son el eje central ahora mismo de toda la unidad popular en contra de la derecha para hacer ese nuevo espacio que después se traslada en los electorales. ¿Qué pasa? Que hay veces que no se ve reflejada esa unidad popular de la calle con la unidad electoral. En Andalucía la hemos visto por Andalucía y anticapitalistas, bueno, adelante Andalucía. En la calle nos encontrábamos todo el rato y después los electorales y unos se han querido encontrar con nosotros, yo digo nosotros porque bueno, estoy dentro de por Andalucía o nosotros con ellos y ha sido muy complicado y por esto continuamente ese cambio de nombre porque al final después se va uno queda fuera de esa coalición y quién se queda con la marca. Sí, 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 es tremendo pero mi análisis ni siquiera es como diciendo que este mal está bien sino que es una diferencia de ese espacio y luego no hay tantas diferencias de la gente que está en ese espacio que va cambiando de nombre pero bueno, era como una reflexión por darle pie también a Chorche y dar mi granito de decir por lo menos de reflexión qué pasa ahí que siempre hay que estar cambiando y... Quiero hacer un pequeño matiz antes de entrar en esto que estáis debatiendo que me parece muy interesante porque no lo podía evitar bien, respecto a tu recogida o nuestra recogida de cable con los datos del paro y demás te diré sí, acepto pulpo como animal de compañía yo también recojo cable pero matizo recojo cable en cuanto a los macrodatos de la macroeconomía luego vamos a la realidad vamos a la situación económica de las familias de la clase trabajadora de cobrar un SMI de poder vivir un SMI tengas un tipo de contrato fijo, fijo discontinuo fijo a plazos o a plazos fijo discontinuo es decir los datos macroeconómicos en la comparativa además con Europa inflación, paro, crecimiento nada que reprochar yo procuro no dar negociadas con la realidad pero insisto el matiz es que son datos de la macroeconomía la economía real la economía diaria sería para otro debate sí, sí pero perdona que te diga donde yo no recojo cable y creo que aquí estamos de acuerdo es que bueno es un pequeño avance no el que se hubieras deseado pero esto no quita que se sigan avanzando a posteriori es un pasito en vez de un paso largo mucho eran parches la reforma laboral la abolición de la última jornada está sin hacer sin tener un parches así que sería un debate largo es decir que yo recojo cable porque te quiero mucho Julián pero si no tampoco no, pero digo que recuerdo que fuimos muy críticos yo también me sumé a la crítica de la reforma laboral que al final fue pactada con la patronal y todo esto pero hay que reconocer que los datos son bastante positivos y eso nos hace que recojamos cable en lo que más o menos con el consenso de bueno es un pasito pero quedan muchos pasos todavía por llegar y ahí creo que estamos de acuerdo y respecto al tema que hablabais de Chivas y demás bueno, yo voy a ser un poco divergente una vez más yo creo que no hay que asustarse por varias razones que además yo creo que en el fondo son también positivas una suelo poner ejemplos de Aragón en Aragón nunca ha habido mayorías absolutas nunca los partidos axiales del régimen de 78 PP y PSOE siempre han tenido que buscar apoyos coaliciones apoyos de otros partidos y esto ha sido más o menos saludable aunque claro que hemos conocido en Aragón después de experiencias de gobiernos del PP con el par del PSOE con el par de ahora dos legislaturas seguidas del PSOE en un cuatro partidos con el par de derechas y dos partidos también de fin como el PSOE que son Chunt, Aragón, y Podemos que al final las políticas las diferencias cuando gobierna el PSOE y gobierna el PP son de matiz porque son los dos partidos axiales del régimen del 78 y no se salen de la norma económica y de lo que le dictan los grandes poderes mediátricos económicos y financieros esto es así y luego respecto a los bailes de siglas bueno pues tampoco hay que asustarse que esto ha pasado durante la historia de la humanidad pero esto estamos de acuerdo que no pasa a la izquierda del PSOE quizá tiene que ver por el apoyo sistémico de esas élites y ese descanso no, no yo creo que el matiz es otro porque llevamos unos años además también ahora que esto está pasando en las derechas todavía más y más pronunciado a ver lo único que hizo bien Manuel Fraguey de Barne fue intentar recrear la casa común de izquierda que intentó Felipe González y crear alianza popular recuerdo que sí que ha habido cambios de nombre el partido con los exjeces del franquismo que fundan alianza popular tiene que cambiar de nombre al partido popular porque ya se había quemado pero no con la misma frecuencia que pasa a la izquierda no, claro pero ahora sí porque ahora en el último ciclo llevamos Ciudadanos amortizado por el IBIX si quiere meter a UPyD también UPyD el partido reformista de Miguel Roca quiere decir cuál es para mí la diferencia que en cuanto hay una pequeña crisis escisión división como lo que le hemos llamado a la izquierda toda la maquinaria de la guioneta mediática pone el foco en que la izquierda está dividida mi titular sería que la derecha las derechas y ultraderechas nunca han estado tan divididas como ahora que si yo fuera un votante del electorado de derechas lo tendría muy difícil porque no sé si tengo que votar al PP de fijo no sé si tengo que votar a Vox no sé si tengo que votar en gran parte sucesivamente en Aragón sobre todo a Lambán o al PSOE no sé si tengo que votar al par no sé si tengo que votar las que están divididas y están al azar para la greña y están enfrentadas y están lanzándose los trastos entre ellas son las derechas Núñez Feijó acusando a Vox Vox llamando derechita cobarde al PP el que tiene un problema es el ultrado de derechas la izquierda estamos acostumbrados desde Rosa Luxemburgo no pasa nada es nuestro espacio y nuestra habilidad común disfrutemos de la diversidad con nombres o sin nombres los que tienen problemas son la derecha y si le sacan del partido único se llame como se llame pues andan un poco más perdidos ese es el matiz y la divergencia que yo os introducí no, no, aparte yo siempre te vamos casi siempre solo cambia de opinión cada vez que te escucho y no es la primera vez y estoy bastante bastante de acuerdo con lo que con lo que dices pero bueno por ir un poco más allá yo creo a ver yo creo que también y esto claramente ha pasado con un PID que recuerdo que un PID es como de centro pero claro si vemos allí a Rosa Díez y a Vargas Llosa digo por ver dónde están ahora nos puede dar pista de qué fue aquello y lo de Ciudadanos también Vargas Llosa y un señor que estaba en el PP y bueno en Cataluña y que luego bueno pues tiene ese partido que es recoger cuando hay muchos casos de corrupción en este caso del Partido Popular para que claro como había un bipartidismo para que no se fueran al PSOE pues esa hucha ahí de votos exacto claro y que digo por llevarlo a la actualidad una noticia que tiene que ver con la ultraderecha bueno había como dos elementos ahí si queréis dar vuestra opinión ya casi de más de hace una semana que es lo de los santos con vos que tiene bueno sería un melonazo para abrir pero la noticia más reciente hablando de corrupción y que también a esta gente le afecta menos y que también todo el discurso falso de vos que vienen a bueno también un poco como ciudadanos a regenerar la política los gastos superfluos luego hemos visto que inflan ahora que han entrado en Castilla y León todas las partidas los sueldos todos pero también vemos los casos de corrupción de hecho en Andalucía y luego bueno te pregunto ahora Carmen precisamente el candidato el candidato de Vox Andalucía que se lo han tenido que cargar tenían un montón de bueno como de dinero público que llevaban por un lado bueno digamos que está en un proceso electoral donde no tiene buena pinta de salir parado recuerdo también en Castilla y León se montó una porque los propios de Vox criticaron unos cursos que se hacían en la junta y el que los daba era un miembro de Vox y luego hemos descubierto por ir más a la actualidad la justicia condena a Rocío Monasterio por la obra ilegal del of del presentador Arturo Ibar porque estos son muchos de ley y orden y tal y cual pero pero es que en el caso de Vox es que fue en Andalucía un candidato pero ya nada más empezar ya con un caso de corrupción de cientos de miles creo que Rubén Sánchez que precisamente nos va a acompañar luego va a venir para hablar de la subida de precios en supermercados tiene ahí un ten con ten que de momento Rubén Sánchez bueno también con los ataques que le están haciendo pero al final la corrupción porque al final lo que estamos hablando antes si es que no dejan de ser un poco lo mismo también cambiando de nombres pero pero bueno cuéntame lo de lo de Andalucía Carmen y luego también la opinión ¿no? que esta gente también va como de ley y orden pero pero tienen bastante casos de corrupción como el último de Rocío Monasterio y Iván Espinoza los Monteros creo que también estaban en la empresa sí lo de Andalucía fue Francisco Serrano que es encima abogado y además fue nada más entrar en el Parlamento Andaluz que fue como decir que venís a regenerar la política y lo estáis haciendo peor ¿no? a mí no me sorprende nada esto ni lo de Andalucía que fue hace ya creo que tres o cuatro años antes de pandemia dos años antes de pandemia creo y la gente ya se ha olvidado ya no se acuerda de que aquí Vox en Andalucía tiene un caso de corrupción ya se les ha olvidado y lo de Monasterio ahora a mí lo que me causa es pavor porque bueno esta mujer es la líder de su formación en Madrid ¿no? es decir ¿y ahora qué va a pasar? la van a quitar de ahí ¿no? se va a poder presentar unas elecciones y pagar lo que tenga que pagar por no ir a la cárcel o lo que sea no lo sé lo que sí sé es que bueno Vox supuestamente vino a frenar esta corrupción y al final desde el juez Serrano que fue el primer caso de Vox como metido en todas estas movidas hasta esta señora no han parado de saltarse y ilegalidades ¿no? y de hacer cosas ilegales tanto en los externos como en los internos del partido yo no sé la que hay lia ahora mismo entre bueno entre Vox y y Rocío Monasterio si la van a expulsar de Vox o no pero yo creo que solo por esto deberían expulsarla y después ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? pues que Vox al final fue un contrapeso del IBEX 35 para contrarrestar ¿no? eso que habéis dicho antes de que personas del PP se pudieran ir al PSOE es decir igual que surgió Ciudadanos ¿no? Ciudadanos es de Centro sí y Vox también decía que al principio no eran ni de izquierda ni de derecha y después son de extrema derecha es decir cuando entraron en el Parlamento andaluz yo recuerdo que había gente que que hicieron manifestaciones sobre todo chavales jóvenes ¿no? justo el día después de las elecciones porque tenía muy claro que era Vox pero la gente te paraba por la calle y te llamaban terroristas extremistas porque yo estuve en esas manifestaciones nos llamaban de todos pues decían que no que Vox era mejor que el PP y que era el centro derecha y que era lo que España necesitaba en ese momento es decir yo creo que esto es muy que son muy peligrosos o sea Vox es peligroso es que es así hay que decirlo sobre todo por el discurso de odio y por todo pero porque también los medios ayudan a blanquear esa imagen que tienen ¿no? de hemos venido a regenerar la política para que después ya es lo mismo es decir es que aparte son 13 las obras pues estoy compartiendo también algunas noticias y que no es algo nuevo si ya se sabía lo que pasa es que ahora hay una condena que pueden ser más porque son 13 las obras irregulares de Monasterio y Espinosa de los Monteros creo que ya no tenía el título para poder firmar ciertas cosas y bien pero esta gente también se lo pasa y fíjate lo que dice es peligrosa es peligrosa pero lo que no has dicho y lo comento aquí simplemente por apociar algo que ya vamos hablando aquí fíjate si es peligrosa que según Los Santos y nos lo confirmó Álvaro Delgado que es un periodista mexicano que es el mayor especialista al yunque tanto él como su marido pertenecen a una secta ultracatólica que capta menores de edad engañando a sus padres y lo llevan a hacer entrenamientos militares a cientos de kilómetros y bueno es una cosa es una secta que tienen cédulas se organizan de 8 en 8 bueno es súper loco pero esto lo lleva haciendo incluso quien lo trajo aquí a España fue Ruiz Mateo ahora que hay una serie que es el chofer de Ruiz Mateo que está contando algunas burradas como que Ruiz Mateo le daba miles de millones era un numerario de Opus Dei y se enfadó con el Opus Dei porque el del Banco Central lo echó a Los Leones que también era uno de los directores del Opus Dei y entonces se trajo de México a esta secta y bueno lo de Ruiz Mateo también para verlo aparte que ahora mismo seguramente pues sería uno de los líderes de Vox y de esta secta el Yunque que bueno por eso yo creo que es un elemento más para tener en cuenta de la peligrosidad que tiene bueno Jorge ¿cuál es tu opinión de esta pureza inmaculada de ley y orden de Vox que luego rascas un poquito y vemos sí pues bueno que la ley y orden está muy bien para aplicársela al enemigo ese es el razonamiento de las derechas y ultraderechas ley y orden sí pero para azuzar al enemigo si el corrupto soy yo es que no me ha quedado más remedio pero vienen de casa vienen de serie así quiero decir que sorpresas por las sentencias de corrupción en Ración Monasterio en su marido el marqués o conde o lo que sea este de los monteros que también tiene alguna sentencia por ahí de condenatoria pues es que es lo que se dedican antes durante y después de su actividad política son parte del entramado del poder económico que viven el poder económico así que no tengo el título vigente o no sé qué de arquitecta que más da yo voy adelante que tengo que hacer un loft en terreno industrial y lo regalifico que más da yo vender y cobrar porque les viene de los genes y lo viene de familia esto sorpresas pocas pero voy a añadir más cosas vuelvo a tener la necesidad de traerlo hacia mi país ¿cómo funcionan las trichas? porque luego explico porque además también bueno pues en este momento nuestro gobierno de Aragón el vicepresidente número dos del gobierno está en plenos trámites judiciales acusado de fraude electoral interno en las elecciones primarias de su partido o sea tienen al par completamente reventado los críticos contra Artur Aliaga Artur Aliaga diciendo que no recurre la sentencia que pide repetir un congreso para ver quién es el candidato del presidente del partido y qué hace Javier Lamán del PSOE no del PP y de Vox nada de nada diciendo que Arturico es muy buen chaval y que hace muy buen trabajo de vicepresidente no pasa nada voy a ir al ayuntamiento de Zaragoza dice no es que Vox es que Jorge Azcón además de no cerrar el buñuel además de no hacer la reforma de la romaneda ya tiene varios casos de corrupción detrás de él uno de un pelotazo familiar unos terrenos en la orla este de Zaragoza por la que su familia se va a enriquecir con más de un millón de euros y otra que se va a crear una comisión de investigación porque Jorge Azcón ha favorecido con contratos públicos de adjudicación de servicios de kioscos y otras cosas a su íntimo amigo y constructor no hace falta que nos vayamos ni a Rocío Monasterio ni a Vox que estamos hablando de la misma gente que es que son matices excepto una cosa donde sí que creo que hay peligro en la corrupción en el robo en ladrones valdría la frase famosa de los 80 lo decían con otros términos pero sí los del PP Vox y el PSOE son unos ladrones pero son mis ladrones con lo cual su electorado lo perdona todo pero donde sí que veo peligro efectivamente es en la relación de Vox pero no solo de Vox porque también están integrados en otros partidos políticos de las derechas y no tanto que es la presencia y poder de una secta ultracatólica como es el Junque porque aquí sí que hay peligro y me explico el Junque en Latinoamérica está detrás de los golpes de Estado violentos y con muertos en estos momentos en Latinoamérica y esa proyección hacia Europa empezando por la península ibérica yo creo que es una de sus prioridades tácticas en este momento y ahí es donde es clave Vox y gran parte también del PP en el que el Junque por eso se asusta el Giménez Los Santos porque Giménez Los Santos que no es del Junque que es de otro sector de la derecha más desunida y dividida que nunca ve peligrar sus lentejas no es por otra cosa tampoco o sea de repente Giménez Los Santos no ha vuelto a abrazar el marxismo-leninismo como cuando era joven en Teruel no nos equivoquemos sigue siendo el mismo fascista y el mismo manipulador pero ve peligro a sus lentejas porque se le están comiendo por la derecha nunca mejor dicho esta gente que sí que es peligrosa y tácticamente que son el sector yunque una organización pseudo secreta con rasgos de violencia política real quiero decir de armas esto da más miedo porque si unes los extremos del continente europeo la península ibérica con lo que está pasando en el este y ahí en el centro pones el yunque y las políticas de reemplazo y demás eso es lo que da terror lo otro lo otro son un pétalo más de la margarita de la corrupción del régimen del 78 vamos a centrarlo también porque en este caso Rocío Monasterio sí pero son cientos de PSOE PP los ciudadanos son la misma gente que él no es la primera que tiene incluso con el tema del COVID los llamados bebe elegías y tal y cual y es verdad que este sector ha criticado a Ayuso que es un poco también la musa que reúne lo mejorcito de cada casa de PP y de Bo lo que quieren realmente esas élites para España con su discurso trumpista y todo esto pero yo creo que lo que tú dices está viendo que desde el yunque o desde una parte que puede ser más grande están metiendo mucho dinero en medios de desinformación todavía más ultra que lo que es Los Santos que ya ojitos para escuchar alguna mañana a Los Santos lo que suelta por esa boca pero es que luego claro hay que ver lo que sueltan en 7NN que no hay que olvidar que uno de sus propietarios es directivo de la fundación Francisco Franco y que los que están metidos ahí son miembros del yunque según declarado ya en sede judicial como Cucerela que aquí también somos de los pocos que hemos denunciado que está demostrado como él era el organizador del acoso a la casa de Pablo Iglesias Irene Montero durante un año de manera pública en su canal de Telegram y él es un miembro del yunque y uno de los tres hacen tres promesas cuando son numerarios en el yunque que es disciplina secreto y primordialidad es decir tienen que cumplir tienen que obedecer tiene que ser todo secreto no pueden decir que pertenecen y la primordialidad es que lo primero en este mundo es obedecer lo que se le dice dentro de esa secta así que bueno una secta súper chunga pero bueno por ir a otra no sé si llamar de otra secta pero que tiene que estar vinculado y aparte también de Andalucía otra vez volvemos lo ocurrido desgraciadamente ayer un asesinato a un sacristán si no me equivoco en Algeciras y que bueno aquí todo vale yo tampoco quiero apresurar parece que es evidente una persona de origen magrebí con un machete supuestamente por cuestiones religiosas creo que en redes sociales él había publicado algún alegato bueno de estos yihadistas y parece que que hay un asesinato en el cual pues claro esto es más allá de mi crítica a todos los extremismos en las religiones porque ahora veremos también lo que ha dicho Feijó que también creo que hay que valorarlo y de hecho pues claro esto al final Abascal lanza su discurso más racista con el ataque al Algeciras mientras la iglesia no pide de de cara en la demagogia y el propio Feijó vamos a a escucharlo vale dice que esto solo pasa en la religión en el islam que con el nombre del cristianismo nunca se ha matado que yo creo que solamente hay que ir muy poquito atrás para ver esta radicalización con asesinatos bueno en Estados Unidos el Ku Klux Klan por ejemplo era de un componente claramente siempre con las cruces y todo esto pero vamos a a escuchar a Feijó lo que lo que ha dicho ya os pregunto sobre todo el asesinato y luego las reacciones que ha habido también sobre todo en la derecha y en la extrema derecha y el islamismo el terrorismo islámico es un problema es un problema de toda la sociedad europea y debemos de actuar de forma unida y sabiendo que hay latente un problema que hay personas que matan en nombre de un dios o en nombre de una religión y sin embargo nosotros desde hace muchos siglos no verá usted a un católico o a un cristiano matar en nombre de su de su religión o de sus creencias ¿no? y hay otros pueblos que tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen estoy hablando del terrorismo islámico y que nosotros no vamos matando por ahí los católicos y que también se lo arrojan primero y aquí por ejemplo Álvaro Pielago que es el compositor de nuestro tema Soplo de Palabras dice que el 22 de julio de 2012 Andrés Breivik fundamentalista católico asesinó a 77 personas en Noruega pero bueno podríamos ir a más cosas de manera puntual pero de manera organizada también ha habido organizaciones de este tipo y claro no hay que hablar de tema de organizaciones secretas como el yunque o legionarios de cristo o si hay hay mucho tema ahí para rascar y bueno no sé Chorche que que opinas de un poco de todo ¿no? porque a ver evidentemente ha habido algo condenable sea lo que sea yo soy muy crítico siempre con cualquier religión que al final te saca de la racionalidad incluso a cuestiones como eso pues matar en nombre de Allah o de su dios pero no sé qué opinas también de esa relación de la derecha y sobre todo estas declaraciones te fijo como que los católicos simplificando mucho el tema como el islam es terrorismo y en el catolicismo nunca se mata en nombre del catolicismo bueno no sé yo sí pues lo primero obligado pero también desde la conciencia mis condolencias a las víctimas de este último atentado de corte religioso y entrando un poco en el que me planteas pues es que no sé si me parece ridículo si me parece peligroso si me parecen las dos cosas lo de Feijó mira a diferencia de Ayuso que siempre digo que es de todo menos tonta en el caso de Feijó ya perdonaréis yo creo que alguna traza de yugofrenia sí que le veo porque me desconcierta un poco porque hace falta tener cuajo y papo para decir lo que dicen un tío y lo dicen las conversaciones pero vamos a ver si la historia de las religiones solo se entiende con la historia de sus violencias de todas las religiones de las cruzadas cristianas de las razas musulmanas de los budistas con su paz pero menos depende de con quién y con China o sea no se entiende las religiones hablo por religiones no por creencias yo no me meto con los que creen en Dios en los extraterrestres o en Marco Polo que da igual pero si la estructura social que implican las religiones las iglesias los las claro están unidas intrínsecamente a la violencia a la violencia también física y política no solo intelectual no solo a la violencia del dogma moral que intentan imponer al resto porque ellos creen en algo no no es que bajan al suelo es que son directamente las religiones son directamente las responsables de miles y miles de muertos en la historia de la humanidad pondré algunos ejemplos más recientes no me voy solo a las cruzadas cristianas a ver si ahora las cruzadas las hicieron los budistas en Jerusalén según Feijó es que habéis unas tonterías de tamaño brutal pero es que vivimos pero pero tengo paréntesis es que Vox o toda la iconografía de Vox de los Vox que tienen red es violenta por sí mismo te digo que usan mucho el tema de las cruzadas la reconquista el echar fuera y y utilizan la cruzada porque lo que le están viendo es utilizar lo que realmente les gusta que son 40 años de nacionalcatolicismo en España durante la época de Franco el gran eje que aglutinó la dictadura terrorífica franquista fue el nacionalcatolicismo el que Franco era recibido bajo palio en todas las catedrales y en todas las seos del país porque era la iglesia católica la que soportaba socialmente la capilaridad de la represión franquista ¿de qué estamos hablando? la violencia en su uso religioso es casi más potente y más importante que la violencia política o estrictamente política digamos con lo cual esta declaración de Feijó en cualquier estado democrático normal aunque ya no sé si queda o en los estados democráticos neoliberales burgueses de la Europa de los años 80 y 90 hubiera dimitido ya porque lo hubieran salido en tromba el resto de representantes políticos las universidades las propias conferencias de religiosas diciéndole oiga que está patinando ¿cómo es esto? efectivamente este binarismo de cristianos guays musulmanes asesinos por el amor de Dios nunca mejor dicho ¿es usted tonto? ¿o qué le está pasando? Sí, sí aparte había un grito de guerra yo no soy muy puesto en esta historia algo sé y precisamente vinculada con organizaciones ultracatólicas como el Yunque pero por ejemplo el grito de Viva Cristo Rey muchas veces se usaba cuando se le pegaba un tiro a republicanos yo soy mucho más mayor de vosotros y yo los gritos de los legionarios de Cristo y de Viva Cristo Rey en las calles de Zaragoza lo he conocido en mi juventud cuando cerraban dos calles los que entonces eran de fuerza nueva o serían de Vox cortaban dos calles con dos coches bajaban combates sin cadenas y al grito te piba a Cristo Rey golpeaban a todos eso no me lo tenía que contar nadie lo he vivido en las calles de Zaragoza entonces eso debía ser violencia musulmana rama sufí no sé ¿sabes? Sí, sí o la frase Dios, patria y familia todos estos son conceptos que solamente en democracia Blas Piñar que era al final un tipo que estaba a la derecha de Franco incluso tuvo su partido pero replicaba mucho esas proclamas y que luego tuvo acciones violentas fuera ya de la democracia yo creo que hasta con asesinatos pero bueno lo que creo que hay con eso que es respetando la fe de cada uno y todo eso pero el extremismo llevado y lo hemos visto es decir que es un disparate lo que ha hecho Feijóo de que en nombre del catolicismo nunca se ha hecho ningún tipo de esa cosa cuando hay muchos ejemplos pero bueno Carmen ¿cuál es tu opinión? aparte que me imagino que esto habrá convulsionado también un poco en Andalucía por cercanía y ahí hay un si me parece sobre todo el enfoque de este andaluciano que tiene también un componente histórico de digamos bueno del Islam y de esa mezcolanza que digamos congénere a Andalucía la simplificación es súper peligrosa es decir que todo por ser del Islam ya son terroristas que al final es uno de los generalismos que tratan de hacer mientras el catolicismo todo bueno y tal podemos condenar y evidentemente condenamos sin ningún tipo de ambaje bueno esto que es una auténtica salvajada pero de ahí a simplificar que toda persona que procese el Islam es un terrorista yihadista es tremendamente peligroso creo yo si claro hay que dejar claro que es un hecho aislado o sea en Algeceira conviven muchísimas culturas diferentes muchísimas personas que vienen de distintos países y esto es un caso aislado es decir yo creo que la tasa estaba en 20 ilegalidades ¿vale? generalizando por cada mil habitantes es decir hay sitios con tasa de criminalidad mucho más alta en España como son Saló Marbella o Benidós ¿qué ocurre? pues que claro que en esto en Saló o en Marbella Benidós importamos turistas blanquitos alemanes que vienen a gastarse la pasta ¿qué pasa? en Algeceira las personas que vienen entran por el puerto porque son migrantes porque es una ciudad portuaria y vienen a trabajar esa es la diferencia entonces es un problema de clase y de racismo se unen las dos las dos cosas ¿vale? ¿qué ocurre también? pues que si recordáis Pablo Casado uno de los mítines más importante que dio en la anterior elecciones generales fue en Granada ¿en Granada que ocurre? bueno pues por todo el tema de lo que estaba hablando de la reconquista ¿no? ese planto en Granada y dio un discurso de odio brutal hablando de barbaridades hablando de que bueno de que si no si no si don Pelayo no hubiera hecho lo que hizo yo que tú don Pelayo no hubiera hecho lo que hizo pues ahora mismo llevaríamos burcas y nos estarían rajando dijo unas cosas que eran alucinantes que yo no las recuerdo literalmente pero pero copiando un poco a Vox ¿no? porque eso es punta de lanza de voz del discurso de Vox habló de mutilaciones incluso es decir ¿qué estaba haciendo ahí Pablo Casado? pues estaba intentando quitarle votos a Vox porque sabía que Vox en Andalucía había entrado años antes pocos años antes con mucha fuerza en el parlamento andaluz y que fue el discurso de extrema derecha el que la ayudó Vox que hacía se referenciaba en Armería ¿en Armería qué pasa? pues que la mayoría de trabajadores que trabajan en el campo son inmigrantes y le echa las culpas encima a este inmigrante de que ya hay una tasa de paro de la que hay vale pero es que pero es que el terrateniente no quiere darle unas condiciones dignas laborales y de vida a los trabajadores andaluces por desgracia tienen que venir inmigrantes a hacerte tu trabajo por desgracia pero la culpa no es del inmigrante que te quita el trabajo la culpa es del terrateniente que es un poco cabrón y no cumple aparte son los mismos que critican por ejemplo cuando ahora con el Ministerio de Trabajo se han hecho bastantes inspecciones en el campo porque ya sabemos que esto es histórico y que es algo que hay que solucionar evidentemente porque estamos hablando de esclavismo en el siglo XXI y los mismos que critican no porque son ilegales o bajan el sueldo del resto de trabajadores o tal son los mismos que ponen el grito en el cielo por el cual que pasa que al final gran parte de estos terratenientes tienen peso ahí y lo mismo soplen y absorben son ricos o se enriquecen más gracias a que no pagan lo que deben de pagar la gente y al mismo tiempo son racistas así que es tremendo el asunto pero bueno como ya hemos tirado mucho el chicle y Rubén va a venir un momento simplemente por acabar con una no sé si es buena noticia yo creo que sí porque al final hemos sufrido creo que todo y no diría solamente en España sino a nivel global el tema del COVID y hay una noticia que va a afectar a la mayoría a ver de manera natural han ido desapareciendo el uso de las mascarillas pero incluso en el transporte público que es donde la seguimos la seguimos usando pues Sanidad pone fecha al fin de las mascarillas en el transporte 7 de febrero y al final yo creo que esto puede ser crucemos los dedos toquemos madera el fin de un ciclo que nos ha afectado yo creo que en lo psicológico en lo sanitario en lo económico no sé si hasta en lo afectivo y que a priori bueno parece una buena noticia que ya se haya bueno se tome esta medida no por esta medida sino porque parece que esta pesadilla que parece que hemos vio globalmente termina o si no termina del todo por lo menos no con la misma bueno pues intensidad crueldad con la que con la que ha actuado sin entrar en el rollo de la gestión que se haya hecho precisamente con el tema de uso que hemos estado hablando pues fue de las mas criminales y de como se han enriquecido familiares y todo esto que ha sido tremendo pero bueno que os parece buena noticia que ya el último lo último que quedaba era lo de ponerse la mascarilla que nos recordamos por la pandemia que hemos pasado y que parece que hasta bueno esto también va a terminar no sé Carmen que opinas de esto si te parece buena noticia y crucemos los dedos que no vuelva si yo creo que llega hasta tarde incluso bueno de hecho yo creo que la mitad yo aquí en Madrid cuando voy en el metro yo la llevo pero a veces uno se lo olvida porque es como el último ya el último pero es verdad que mucha gente ya aunque no lo prohíba aunque todavía esté prohibido o es obligatorio si que es verdad que de manera natural cada vez la gente lo lleva menos sí pero es un poco ridículo que estés dentro de un bar con 200 personas y que después te montes en un metro con 100 personas y te tengas que poner la mascarilla y sobre todo porque la mascarilla también era una forma de concienciar a la gente de lo que estaba ocurriendo y ahora te ve a gente bueno que llevas un mes con la misma mascarilla en el bolsillo que no sirve para nada la mascarilla es decir llevas con la misma mascarilla desde que se termina el COVID ¿sabes? o sea yo creo que que llega incluso son poco tarde y a mi me parece perfecto porque yo cojo el metro con bastante frecuencia y es que no le veo el sentido la verdad claro el sentido lo ha tenido hasta el momento que había unos índices pero parece que ya están tan bajo en enfermedad y sobre todo creo yo más que eso con la vacuna y todo esto en los problemas que pueden hacer en su momento era lógico pero es que ahora mismo o sea yo creo que es buena noticia en cuanto que es síntoma de que efectivamente la lucha aquí si lucha contra la pandemia pues ha ido teniendo efecto y efectivamente pues ahora no estamos en la situación que hace dos años con lo cual pues parece que decae la necesidad del uso de la mascarilla aunque creo recordar que lo que va a aprobar el Consejo de Ministros es que ya no va a ser obligatorio a los transportes públicos pero se va a mantener en farmacias centros sanitarios y demás que yo creo que sigue teniendo sentido en cualquier caso yo lo siento Julián pero sí que tengo que ir a decir sí es una noticia positiva efectivamente tanto que supone que hemos avanzado fundamentalmente por las vacunas que nombrabas también ahora es decir la situación positiva en Europa en el sur de Europa y tal es que las vacunas han tenido efecto que la gran parte de la población se ha vacunado ha unido aparte de efecto rebaño y demás bueno pues de momento parece que esta pandemia hemos conseguido capearla pero claro sí que hay que hablar de gestión sí que hay que hablar de gestión y no me voy a meter ni en residencias ni sin lambanos ir a repollés o ayuso gestionando voy a intentar ser un poco más positivo pero crítico porque quiero recordaros aquello de estas saldremos mejores aquel tipo de cosas y cuál es la realidad porque para salir mejores cualquiera entendíamos hace dos años que lo que había que hacer era reforzar la sanidad pública reforzar la atención primaria reforzar los servicios de emergencias reservar los servicios de ambulancias y cuál es la realidad después de dos años de pandemia que la atención primaria en Aragón está a punto de colapsar que los servicios de emergencia no funcionan como deben que en el mundo rural aragón una ambulancia puede tardar 90 minutos en atender un caso urgente con una ambulancia medicalizada es decir que tanto en Madrid pero también en Aragón en Zaragoza se está reforzando con dinero público la sanidad privada y se está reforzando en sanidad pública es decir en mi cabeza de un pobre tonto y esgarramantas que quiere decir esto que en la siguiente pandemia que seguramente por desgracia habrá nos va a pillar más débiles en cuanto a estructura de sistema sanitario público luego sí buena noticia que la mascarilla la estamos ganando pero en el fondo de la cuestión yo no sé si hemos mejorado protocolos hemos reforzado nuestra sanidad pública yo tengo mis serias y dolorosas dudas en fin bueno en todo caso lo que sí creo que no hay que bajar la guardia primero en el refuerzo de la sanidad pública yo creo que esta pandemia una de las cosas que ha traído es que es indispensable por más que algunas estrenan hayan sido horrorosas y segunda la prevención y estar alerta es decir que en cualquier momento puede venir una situación y creo si ha habido errores creo que es importante haber tomado nota para no volver a cometer los mismos pero bueno deseemos que tengamos un tiempo de salud global y que no tengamos pandemia de esta y que bueno como estamos empezando el año que también vengan otras cosas positivas como los afectos el reencontrarse vernos más con los amigos con los seres queridos y evidentemente la salud que es muy importante y nada os quiero dar las gracias por haberos pasado y espero que bueno en este caso Carmen era la primera la primera vez que venía Chorche la primera vez que venía este año ya no sé ya llevas unas pocas pero también quería aprovechar para desear un feliz 2023 y que bueno que seáis felices este año pues van de vuelta los deseos un placer como siempre también conocer a Carmen aunque sea virtualmente y como suelo decir ya sabéis que desde Ara Info estamos siempre dispuestos a colaborar con vosotros porque nos parece un espacio cómodo y fresco para poder contar algunas cosas sin sin trabas y sin censuras así que lo dicho como siempre muchas gracias pues lo mismo gracias a vosotros y la primera vez pero vamos aquí estamos cuando queráis muy bien pues nada besitos a los dos chao chao nos vemos pronto desde pandemia intentamos pues desmontar no solamente los bulos y decir estos mentiros como hacen la mayoría de fact checkers sino que intentamos también ver quién es quien lanza los bulos quién es y con qué método los difunden y sobre todo quién está detrás de esto y quién lo financia así que bueno hablando de financiación pues también quiero aprovechar para dar las gracias a toda la gente que bueno que apoyáis el proyecto de manera económica a través de las suscripciones en Twitch pero también a través de ser miembro en Youtube ser mecenas en Patreon pero también a la gente que ni quiere o no puede aportar económicamente pues a la gente que nos difundís en redes y os recuerdo que estamos en Twitch en Youtube pero también estamos en Telegram tenemos página web de Pandemia Digital donde vamos publicando artículos estamos en Twitter estamos en Facebook estamos en Instagram estamos en TikTok es decir estamos en todos lados así que nada que siga la vida la felicidad y también organicémonos para luchar con esta lacra que pueda acabar con todo esto así que lo he dicho ahí os dejo con el videoclip de soplo de palabras cuidaros pasadlo bien buen fin de chao cortina el rumbo para que no te enteres que Andalí Florentino está controlando la tele expande en bulo siempre utilizando sus ficarios sino porque en cada programa hay alguien de un big diario respirar y odio infectando redes producidas por Asterir y financiadas por OHL mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda de los medios a diario hablan de chiringuitos y se les cayó primero a bastar después Ayuso gritó ni cantó financiadores iraníes para voto pados pero fue forjado por un truco oxidado y se abren paso a golpe de estado en Sudamérica saber bien de lo que hablamos fundaciones con nombres y apellidos a las network volvió a sacar al cóndor de su nido siempre es lo mismo y ya no me lo trago capitalistas de la escuela de Chicago que no te engañen no son outsiders son hijos de Arnaria y revientos de Reagan y Thatcher llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contraízo que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo fíjel